Me dejaste un sabor, cuando mi boca recorrió tu piel Quise buscarlo hoy, y es que de nuevo he vuelto a enloquecer Probarlo otra vez, es lo que me llamo, y es algo de ti, me inquieta Dejas tu pasión, clavada en mi alma, ven y contállame Dame otra noche de pasión, otro momento de esos que no acaban Se quedan en mi boca hoy, y repetirlo contigo me llaman Tus gemidos calaron hoy, lo más profundo dentro de mi alma Dame otra noche, quiero un poco más Deseo otra vez Quiero cuidarte de nuevo Por favor Si, por favor Como siento en masa Fue que gozada Body Que mambo, que mambo Solo otra vez Quiero volver Y estar en tu cuerpo acariciando tu piel Solo otra vez Quiero volver Quiero volver Una vez más Te lo pido Dame otra noche de pasión Otro momento de esos que no acaban Se quedan en mi boca hoy Y repetirlo contigo me llaman Tus gemidos calaron hoy Lo más profundo dentro de mi alma Dame otra noche, quiero un poco más Deseo otra vez Saborearte de nuevo Saborearte de nuevo Gracias por ver el video. Gracias.